En esta gestión, tipos de violación donde las víctimas son menores de edad, como establece la norma, tenemos ya alcanzado hasta mayo por los 300 y llegando a los 400 casos, para ser no muy exacto, a veces a medida que la población va creciendo también se presentan más números de delitos. Sin embargo, lo que cabe trabajar como Estado, como sociedad, siempre en temas preventivos. Es importante que los padres de familia, hermanos mayores, familiares, tengan una comunicación directa con los niños, niñas. A veces ellos son intimidados, amenazados y obviamente no hacen conocer. Cuando hay una comunicación, una confianza, una seguridad entre padres e hijos, se va a detectar cualquier abuso sexual, cualquier hecho irregular. Saber de que existe una ley como es la 348, que protege a todas las familias, que protege a todas las personas que están en situación de vulnerabilidad. Y algunas madres aseguran que las leyes de protección a los menores no están funcionando. Una triste realidad azota a los menores en el cual su vida corre riesgo. Es por ello que salimos a las calles y preguntamos a las madres de familia qué opinan sobre la inseguridad que nuestros niños enfrentan ante la sociedad. El tema es muy complejo, tiene que ver las autoridades, tiene que ver las madres también, no descuidarse de su hijo y las autoridades esperan ver violación, esperan ver muerte para recién hacer caso. Son preocupantes, preocupantes, porque a mí me preocupa realmente porque yo tengo nietas y tengo hijos. De igual manera señalan que muchas veces los niños corren peligro en el mismo entorno familiar. Es en el entorno familiar, a los niñitos los violan, a los más grandes, los primos, los tíos que los dejan al cuidado, son ellos los que abusan. En el entorno está todo bien. Muchas personas apuntan a que las autoridades no están cumpliendo con su trabajo. No se mueve la policía, no se mueve la defensoría. Mayormente van, sientan la denuncia y ahí se quedó. La defensoría, hay puras mujeres profesionales, que esto, que lo otro, que lo otro. Pero parece que no piensan en los niños, tendrán niños, no tendrán, no sé cómo los cuidarán a sus niños. Que tienen que capacitar y si no sirve el personal, cambiar el personal. Pero cosas que funcione, digamos, que uno vaya, siente una denuncia y realmente le hagan caso. Es grande nomás porque no pelean por los derechos del niño, no. Eso creo que es pura burocracia nomás.